Ok, vamos a iniciar con el pase de lista. Kira. ¿Se encuentra Kira? Ok, Leonardo. Presente. Diana. Presente. Dylan. Presente. Dani. Presente. Ricardo. Presente. Perla. Presente. Johan. Presente. Ok, vamos a comenzar con nuestra clase, ¿sale? ¿Se acuerdan qué ficha tocaba hoy? Sí, ¿quién me dice? ¿La del bullying? ¿Sobre el bullying? Ajá. Sí. Sí. Bueno. Ok, ¿sí ven la pantalla? ¿Sí la vemos o no? Ajá. Sí, pues sí como que se traba. Ah, se traba. Ok. Dice, la escuela primaria Hermenegildo Galeana le da la bienvenida al grupo de sexto grado, zona escolar 088, sector 02. Bueno, hoy trabajaremos con la ficha 4, que es la asignatura de español, ¿correcto? Bueno, nuestro producto será investigar y escribir. ¿Qué íbamos a investigar y escribir? Sobre el bullying. Íbamos a investigar sobre los trípticos. El tríptico y sus características, ¿verdad? Ok. Sí. Y aquí les muestro la ficha del día de hoy. Y pues bueno, ¿recuerdan lo que escribieron en la hojita que me enviaron de cómo combatir el bullying? Sí. No me acuerdo, maestra. No, acciones, por ejemplo, si fueran un agente, por ejemplo, si fueran los directores de la escuela y se les presentaba un caso, ¿qué acciones? Sí, sí. A ver, menciónenme algunas acciones. A ver, los escucho unas acciones. Pondría más o menos como que reglas para que no se produzca más el bullying, para que no se expanda. Exactamente, sancionar a la persona, ¿verdad? Que lo ejerce. Ok, ¿otra participación? O frecuente, la víctima. Ok, ¿otra participación? Yo ayudaría a las personas que sufren el bullying y pues los apoyaría. Ok. Muy bien, Richie. Bueno, después íbamos a leer la páginas 164 y 165, sale acerca del bullying, sus características, los tipos de bullying y las consecuencias. Bueno, a ver, Kira, ¿sí me escuchas? Sí. Ok. A ver, ¿me podrías decir qué es el bullying? El bullying es cuando alguien abusa de una persona. Puede ser verbalmente, sexualmente, psicológicamente, físicamente y lo que hace es dañar mucho su autoestima. Ok, ¿otra participación? El autoestima. Ajá. ¿Otra participación diferente? Maestra, más bien que una persona abusa de la otra diariamente, como toda la semana, algunos días, pero va a ser diariamente. Sí, Leo. Bueno, estamos de acuerdo entonces que el bullying es una conducta violenta, ¿sale? De un alumno. Puede ser, en este caso, de un alumno en contra de otro. Características del bullying, ¿quién me dice? ¿Cómo son las personas que lo ejercen el bullying? Como más fuertes, más aprovechadoras de las personas que son más débiles. Exacto. Lo pueden discriminar como, que no pueden decirle a los maestros o papás, como débiles, como dice Leo. Luego no los dejan jugar, ¿verdad? O los excluyen del equipo. ¿Su comportamiento es violento? ¿Su intención es que lastimara a quién? Al otro, ¿verdad? Y pues quienes sufren el bullying tienen una desventaja. ¿Cuál es esa desventaja? ¿Quién me dice cuál será una desventaja? Una desventaja quienes lo agreguen. ¿Perdón? Es como ser pequeño, ser débil. Tener menos fuerza. Más o menos, como sentirse incluidos. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que posteriormente era, es investigar las características de un tríptico, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Qué es un tríptico? ¿Quién me ayuda a leer? Diana, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué es un tríptico? Sí. Ok. Dice, las características de un tríptico. El texto que revisaste antes es un tríptico. Es un tipo de folleto donde se organiza información con la finalidad de comunicarla de manera clara y concisa. Sobre un tema particular, incluye textos y gráficos de apoyo, debido a un proceso de comunicación funcional, que permite tener un mayor impacto entre la población a la que va destinado. Ok. Y los temas tratados, la forma en que está organizada la información, el tipo de apoyos gráficos que presenta, las fuentes de información en las que se basan los datos. Cada equipo presente una respuesta. Muy bien, Diana. A ver, te escuchamos, Kira. Kira, te escuchamos. ¿Seguro se lo apagó el internet? Sí, se fue el internet. Escuchamos, Kira. Tu participación, porfis. El tríptico es un tipo de documento impreso que está dividido en tres partes, de ahí su nombre, y que contiene información básica para promocionar marcas, productos o servicios. Un tríptico es fundamentalmente un folleto promocional o con fuente componente corporativo, excepto en los casos que se usa como soporte para una obra de arte, plegado en tres partes. Al tener un par de plisados, esto es una pareja de puntos en los que el papel se dobla e impreso por ambos lados. Normalmente los plisados siguen un eje vertical perpendicular con respecto al sentido de las líneas de texto. Ok. ¿Otra participación? ¿Alguien que quiera participar? Yo, maestra. A ver, sí, hija. Un tríptico es un documento impreso dividido en tres secciones o paneles y sirve para promocionar alguna información que una organización o persona que quiera divulgar. Generalmente los trípticos se realizan con una hoja de tamaño carta, color blanco, impresa por ambas cartas de letras o nocturas. Ok, bueno, vamos a concluir con que el tríptico es como su nombre lo indica. Es una hoja doblada en tres partes hacia el centro que tiene una información por ambas caras. Y aquí les puse algún ejemplo. ¿Sí lo vieron? ¿Se ve en su pantalla? ¿No se ve? En la mía no, maestra. A ver, vamos a checar. No. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, verdad? Ok, bueno. Sí. Ahí está, ¿sale? Sí. Bueno, seguimos con características de tríptico. ¿Quién nos puede apoyar leyendo la diapositiva? Lo que aparece en su pantalla. Leo. ¿Qué dice características? Generalmente en un tamaño carta, cada página se divide en tres sesiones, presenta la información en forma resumida, breve y consista. Concisa. Concisa puede ser impreviso en distintos tipos de materiales. A ver, si lo vuelve a leer, por favor, Richard. ¿Cuál, maestra? ¿Todo? Características, sí, sí. Son cuatro puntos. Ajá. ¿Tenés cuatro puntos? Sí, solo, Richard. Por favor. Generalmente en el tamaño de carta, cada página se divide en tres secciones, presenta la información en forma resumida, breve y concisa. ¿Concisa? Concisa. Puede ser impreso en distintos tipos de materiales. Ok, entonces, generalmente es en tamaño carta, cada página se divide en tres secciones, presenta la información en una forma resumida, porque imagínense el lector al ver el tríptico y lo ve lleno de letras y luego bien chiquitas, ¿ustedes creen que le va a dar ganas de leerlo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Hasta nosotros nos da flojera. Entonces, una característica del tríptico, pues que debe de ser su información muy resumida, breve y concisa. Aquí no está el punto agregado, pero una característica también del tríptico es que sea para la persona, les llame la atención, tenga muchas imágenes. Por lo regular, cuando algún documento trae imágenes, a nosotros nos llama más la atención, que si vemos, es por ejemplo, si les dejamos una lectura y ven muchas letras, como que nos da flojera, ¿verdad? Ajá. Pero si le vemos dibujitos... Como que casi no los da, como que sí los da ganas de leerlo. Nos interesa más, vemos imágenes como que decimos, ah, sí. Sí, 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 nos llama más la atención. La atención. Entonces, los trípticos igual llevan imágenes que capten la atención. Y bueno, pues puedes... Aquí como las características, arriba aparece un dibujito. Ándale. Ajá. Puede ser impreso en distintos tipos de materiales, no necesariamente puede ser en la hoja blanca que conocemos, puede ser en diversos materiales. Bueno. ¿Alguien de ustedes tiene otras características que no esté aquí apuntada y ustedes la tengan en su cuaderno? No, maestra. A ver, dígame. Este... Tríptico, medio de comunicación impreso. Difundir información de todo tipo. La información debe ser del tema, imágenes de apoyo, sitios de contacto. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Tú, Kira? No. ¿No? ¿Quién más? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ejemplos de trípticos. Ahí yo les puse tres ejemplos de trípticos y pues del bullying. Y por lo regular vemos que esos trípticos tienen imágenes, ¿verdad? Ajá. Sí, más imágenes que letras. Entonces, eso es importante, que mi tríptico lleve imágenes. Exactamente. ¿Alguien de ustedes ha visto un tríptico o lo ha tenido en sus manos o lo ha leído? No, maestra. ¿Nadie? Yo sí. A ver, ¿de qué? Díganme, ¿de qué? Yo lo estaba leyendo, ay, que te quieras. Ah, sí. Era de un restaurante, era como de un tipo restaurante. Ah, estaban haciendo publicidad. Tenía imágenes de las comidas. Ah, ajá. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? A ver, te escucho. A mí me dieron un folleto de segunda de una escuela. Ajá. Les estaban produciendo inscripciones. Oh, muy bien. Sí, también en los centros de salud dan los trípticos. En las ferias, cuando vamos a las ferias, igual, de la comida que ahí realizan. Y pues, bueno, el tríptico no únicamente lo puedo hacer en este caso del bullying. Puedo hacer un tríptico, como dijeron, de un restaurante, o hasta de algún lugar para pasear. Un tríptico de la escuela, como me dijeron. Bueno, entonces, vamos a finalizar la reunión. Pero antes de finalizar, me van a decir, por favor, nuevamente su nombre de cada uno de ustedes. Su nombre, este, en orden, voy diciendo el orden, ¿sale? Para que no todos hablen al mismo tiempo. Primero Kira, después Leo, después Diana, después Dylan, después Hany, después Richard, Perla y Johan. Me van a decir su nombre y algo que ustedes, ¿cómo les explico? Algo que ustedes, por ejemplo, yo soy Kira y a mí me gustaría que mi maestra fuera, y me van a decir algo que a ustedes les gustaría que fuera su maestra de sexto grado, ¿sale? ¿Eh? Empezamos, Kira. Sí. Mi nombre es Kira y me gustaría que mi maestra fuera trabajadora y que nos ayudara mucho. También que explique los temas bien, o sea, que nos explique... Que entiendan bien, que no se queden con dudas. Ok, Leo. Mi nombre es Leonardo y así como mi maestra, quiero que sea un poquito más puntual, no como el profesor Isidro que luego daba clases, que luego las entregaba tarde. Como ahorita ni siquiera alcanzamos a nada, ni nada de eso. ¿No alcanzaron a qué, perdón? A ver, la raíz cuadrada. Ah. Ya, ya, ya. Ah, no escuché. Este, ok. Leo. Sigue Diana. 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 ¿No está Diana? Ok, Dylan. No sé, no parece nada, no habla sin sonidos. No, ¿verdad? Dylan. Tampoco estaba con Diana. ¿Hanny? Mi nombre es Hanny y me gustaría que... Amable con todos los profesores de Isidro. Amable como su profesor. ¿O cómo, perdón? Se trabó, ¿verdad? ¿Richard? Sí, se fue el internet. Richard, ¿te escucho a ti? Ya. A mí me gustaría que usted fuera estricta, que nos enseñara bien, que fuera, que diera entender bien y que nos enseñara bien. Ok. Muy bien, Richard. Perla. A mí me gustaría que nos enseñara, este, un poco más y, este, de lo que nos enseñaban antes y que, este, que ustedes fueran amables con nosotros. Ok, amable. Johan. ¿Johan? Johan. ¿No está? No. Vea. Veo a un nuevo conectado. A ver, Johan. Ya. Ya está. No se escucha, ¿verdad? ¿Que dejara yo mucha tarea? Se escucha como robot. Ajá. Ajá. Que no dejara tanta tarea. Eso. Ha de estar fallando la señal. Sí. Mucho. Sí. Ok, Johan. Tengo a otro conectado, como Alicia Vargas. ¿Quién es? Ah, soy yo, maestra Esteban. Ah, ok, Esteban. Ajá. Hola, Esteban. Hola. ¿Cómo te gustaría que fuera tu maestra? Que nos ayudara si tuviéramos alguna duda en los trabajos. No quiero ver esta pregunta si se escucha mucho. Ok, muy bien, Esteban. Muy bien, Esteban. Bueno, ¿alguna duda ahorita de lo que estamos platicando? No, maestra. No, maestra. ¿Nada? Bueno, yo voy registrando sus tareas. Así como me las van enviando, yo las voy registrando. Y les voy haciendo alguna observación. Si ustedes ven que ya me... ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Si ustedes ven que ya me enviaron la tarea y no recibieron alguna observación, me vuelven a regalar otro mensajito, porque luego se me pasan de tantos mensajes que tengo y luego no checo bien y se me pasa alguno de sus mensajes. Pero, por favor, háganmelo saber. Porque luego les pongo, alumno que no hizo tarea y a veces sí me la entregaron y para que no haya esos errores, ¿sale? Maestra, igual como que se me fue al internet hace un rato y no pude de tiempo. Bueno, no alcancé el tiempo para entregar la tarea. ¿Cuándo, hijo? Hoy. Hoy. Ah, sí. Se me fue al internet y no tuve tiempo de darle la tarea. Ah, sí, no te preocupes. Más tarde me la envías. Sí, de eso no hay problema. Bueno, entonces les comentaba, les voy a mandar unos dibujitos, son de caligrafía, para que ustedes los hagan, porque he observado que su letra no es muy buena. Entonces, para irla mejorando, me van a entregar una plana de ese dibujito. Por lo regular son dibujos grandes, a lo mejor les va a caber como cinco dibujos en su hoja. Si son dibujos pequeños, les va a caber más. Ajá, pero es que tenía su chiquita. Se metió en su dibujito, así que... Ah, ok. Ajá, exactamente. Si es pequeña, lo reproducen cinco veces, dependiendo cómo sea la figura. Si es la figura pequeña y les cabe más veces, no hay ningún problema. En la pequeña, pero sí, la pequeña equivale a dos hojas de la grande, ¿sale? Entonces, sí, vamos a trabajar. Bueno, entonces, miren, no hay tarea para sábado ni domingo. Terminábamos nada más para el viernes. La tarea de hoy o el producto era únicamente investigar las características del tríptico, ¿sí? Bueno, ahora que ya sabemos cómo hacer un tríptico, el día sábado o domingo me van a hacer un tríptico con la información que ustedes ya tienen. No olviden agregar imágenes y me la envían, ya sea el sábado. Ok, perfecto. Los que ya lo hicieron, qué bueno. Ya nada más, ándale. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Sí, sí, sí. Ajá. Y ya me lo elaboran y ya me lo mandan sábado o domingo. Hany, ¿me escuchas? No me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que fuera tu madre? Ah, sí, amable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, nada más faltó Diana y Dylan. Yo creo fue cuando se fue el internet, ya no se conectaron. Ni yo. ¿Mandé? No, es. No, es. Ah, ajá. ¿Está Michelle? No. Michelle, Michelle, Michelle. No, no está. Está en blanco. Está en blanco. ¿Está Perla? Oh, ya es que no se registró con su nombre. Ah, ok. ¿Me escuchas, Michelle? Sí, Miss. A ver, Michelle, hola. Hola. Ya nos conocemos. A ver, Michelle, ¿cómo te gustaría que fuera tu maestra? Que enseñara bien. Ok. Y que fuera amable. Ok, muy bien. Entonces, tengo mucho que trabajar, ¿verdad? Para que todos estemos contentos. Claro que sí. Igual a mí, bueno, les platico. Me gusta que me entreguen los trabajos bien bonitos, ¿sale? Letra bonita. Yo les platico. Yo veo que escriben mucho con lápiz y no usan lapicero. Ajá. Es que no, como a veces andamos mal y tenemos que andar conmigo y no. Yo creo que porque... Porque se ve mal. Yo creo porque por su letra, por lo mismo, el profe les decía, ¿saben qué? Mejor con lápiz. ¿Sí me escuchan? Sí. Ajá, ok. Yo les decía eso. Sí, pero... De que si ocupáramos lápiz, porque con lápiz se va a quedar muy feo. Sí, pero ya vamos a entrar a secundaria y es importante que utilicen el lapicero. Entonces vamos a hacer lo posible por usarlo, ¿sale? ¿Sí? Ajá. Ok. Ajá. Sí, bueno. ¿Alguna duda? Esta clase solamente fue de media hora, chicos. No puede ser de más tiempo. Solo de media hora la hicimos, ¿sale? Porque tiene que ser grabada. Sí. ¿Alguna duda? ¿Yuna? Chicos. Mande maestra. ¿Alguna duda? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, les comento. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Solamente vamos... Este fue la clase de media hora. Me dio gusto conocerlos a todos. Bueno, no todos porque faltaron... Al ratito, al ratito, al ratito, al ratito este, nos vamos a conectar otra vez a las cuatro y media. Bueno, los que ya se conectaron ahorita, ¿nos vamos a volver a meter a las cuatro? No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, 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 ya no. Ya no nos vamos a meter. Ah, bueno. Ajá, ya nada más este... Ahorita. Entonces, ya los que entraron... ¿Mande? O sea, ya ahorita los que entraron aquí ya no van a entrar en la siguiente... No, ya no, pues si quieren lo pueden volver a hacer. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente es el mismo tema que vamos a ver con sus demás compañeros. Es que mi mamá decía que iba a ser doble de ahorita y las cuatro. No, no, no. Solo es de un tema. Solo es de un tema y pues sabemos que no todos tienen la posibilidad de conectarse como nosotros. Ahorita. Ajá. Y pues vemos que está fallando mucho el internet. Entonces, este, la clase nada más es de media hora para tener contacto con ustedes, para conocernos, porque no nos conocíamos. Ahorita ya nos conocemos, ya los voy identificando. No. ¿Ya me escuchan? Sí, aunque se quede la señal. Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces, este, les digo, es la misma clase. Es la misma clase y solo es una clase que será grabada y será de muestra para que, por lo menos por este medio, nosotros nos estemos comunicando, ¿sale? Ajá. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a volver a hablar por aquí? Ah, ok. Yo ya les, ya les estoy avisando la otra semana. Puede ser cualquier día de la semana. Puede ser cualquier otro día. Y les voy a pedir que me digan la hora, sino para que yo, este, ustedes me digan la hora y todos nos conectemos, porque ahorita fuimos muy poquitos. Ajá, no, no, no. A lo mejor no todos pudieron. A lo mejor no todos pudieron. A los demás compañeros para ver a qué horas nos podemos conectar todos. Ándale. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, me dio gusto saludarlos. Sí, maestra. Que estén bien. Adiós. 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 ¿Escucho? ¿Nada? Adiós, chicos. Adiós. Bye. Adiós, maestra. Adiós, adiós, bye. Adiós, bye. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra.